En Mateo capítulo 6 y versículo 26 se recogen las siguientes palabras de Jesús Mirad las aves del cielo que no siembran ni siegan ni recogen en graneros y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. El mes de febrero de 2014 supuso un punto de inflexión en mi vida. Mi esposa y yo habíamos decidido aceptar la invitación de ir a trabajar a Barranca Bermeja, una ciudad situada en el corazón de uno de los países más bellos del mundo, Colombia. Nuestro distrito pastoral incluía los municipios de San Pablo, Sur de Bolívar, Cantagallo, Patico Alto y Yondó, Antioquía. Para desplazarme debía tomar una chalupa por el río Magdalena durante una hora y media de ida y dos horas de regreso. La naturaleza en aquella región es de una belleza extrema, igual que su gente. Al contemplar aquellos paisajes imaginaba en mi mente cómo debió ser el jardín del Edén cuando salió de las manos del Creador. Pero no sólo el jardín del Edén sino toda la tierra era sumamente hermosa. No la desfiguraba ninguna mancha de pecado ni sombra de muerte. La gloria de Dios cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. La entrada del pecado en el mundo alteró la escala de valores en el ser humano y puso ante nuestros ojos las preocupaciones del día a día por encima del plan de Dios que había sido diseñado para cada uno de nosotros. Jesús dijo, no os angustiéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro vestido ni vuestro cuerpo qué habéis de vestir. Las crisis de identidad, la educación descuidada en la infancia y los abusos a criaturas indefensas han conducido a muchas personas a cuestionarse quiénes son en realidad o cuál es su rol en la vida. El huerto del Edén era una representación de lo que Dios deseaba que llegara a ser toda la tierra. Su propósito era que a medida que la familia humana creciera en número se establecieran otros hogares y escuelas semejantes a los que él había dado. De ese modo, con el transcurso del tiempo, toda la tierra estaría llena de hogares y escuelas que estudiarían la palabra y las obras de Dios y donde los estudiantes se prepararan para reflejar cada vez más plenamente, a través del tiempo, la luz del conocimiento de su gloria. El plan de Dios es que reflejemos su gloria, no que exhibamos nuestras debilidades. Hoy puede ser un gran día. Plantéatelo así.